2 de agosto del año 2024, los saludos al profesor Fernando Rivera Gómez desde Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Muchas felicidades y la marca Comex en pinturas y solventes y más como brochas y todo es bueno comprar Comex. Son productos garantizados y muy competentes. Es la mejor Comex. Aquí por ejemplo compré un esmalte acrílico fluorescente, Comex Aero Comex Neon, desecado rápido, máxima intensidad de color excepcional, adherencia y durabilidad. Válvula 360 grados para aplicación desde cualquier ángulo. Aero Comex fluorescente, limón partida. Muy bueno Comex. Felicidades los que están cumpliendo años este día. 2 de agosto 2024 para interiores y exteriores. Es muy bueno este tipo de productos. Y para comprar en bote, en pintura, solamente pedirlo directamente por encargo. Comex con nosotros. Es una fábrica, industria, muy competente. Muchas felicidades. Y este tipo para hacer letreros o algo. Nada más se maneja cinta de aislar. Cuidando el letrero y más rápido. Suburescente se ve con la luz de los autos, lámpara o de día refleja bonito. Se ve muy hermoso. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Comex es la buena marca que debemos de usar para pintar lo que queramos en casa. O lo que quiera uno. Comex es lo mejor. Comercial Mexicana de Pintura, Ciudad Anónima de Capital Variable, Planta Marcos, Hachal, Rabatón, número 6, teléfono 5836-0500, Tepexpan, Estado de México, marca registrada, atención consumidor, final 01-871-2639, internet-http, dos puntos, doble diagonal, triple doble un punto comex.com.es. Muchas felicidades a los que están cumpliendo años, mujeres y hombres de todo el mundo. Felicidades en compañía de su bonita familia.